Como siempre estamos súper felices de que estén conectados con nosotros, de que nos acompañen a otro webinar, estamos en el sexto webinar y muy felices de poderlos ver, de poder convivir con ustedes el día de hoy. Porque sabemos que si se pudieron conectar es porque están bien y tienen las posibilidades de hacerlo, están sanos, están con su familia y están disfrutando estos momentos. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial con nosotros, Crisóforo Colín Gutiérrez, Chicoat, serpiente de fuego. Crisóforo es uno de los 13 ancianos sabios que representan a la cultura otomí. Él tiene 15 años haciendo el trabajo de Temazcalero de Sanador y 20 años administrando Finca La Venturosa. Algunos de ustedes ya nos han acompañado anteriormente a conocer Finca La Venturosa y hacer trabajo de Temazcal por allá con Crisóforo. Él nos ha estado guiando en estos trabajos de Temazcales y también nos ha estado llevando y mostrando un poco de la cultura otomí y del centro ceremonial otomí. Crisóforo participó en la integración, en la fundación y en la recolección de información de piezas en 1980 cuando se fundó el centro ceremonial otomí. Y bueno, él ya nos irá contando un poco más de lo que es el centro ceremonial otomí, la cosmovisión del pueblo otomí y el mensaje que tienen para nosotros. Crisóforo, es un gusto que estés el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y formar parte de esta extraordinaria aventura, de todo este fabuloso proyecto que están llevando a cabo. Y me siento verdaderamente honrado de poder colaborar con ustedes en lo posible. Bueno, pues díganme, quieren que empecemos explicándoles qué significa todo esto del centro ceremonial. Y en base a ello podemos ir desplegando un poco acerca de lo que es la cosmovisión ancestral. ¿Les parece bien? Sí, está muy bien, está perfecto. Perfecto. Mira, ahorita lo que nos están mostrando, Sam, es la plaza colosal del Damitsi. En esta, Damitsi significa el jaguar que camina y habla. Dicen nuestros antepasados que nos alimentamos y vivimos de la sangre de nuestra madre tierra. Y en este mural del jaguar que camina tratan de mostrarnos una cosmovisión de la unión de todas las culturas de los pueblos de América. Si logramos observar este mural, vemos que tiene dos aves entrelazadas que simbolizan lo que es arriba y es abajo. Al mismo tiempo nos indican qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso es que tiene ojos arriba y ojos abajo, porque es como una ventana al cielo y una ventana hacia la luna, hacia la noche. El jaguar es un elemento muy importante dentro de todos los pueblos de América Latina. Y en este caso nosotros lo representamos como aquel que nos da la información. Uno de los elementos fundamentales de la cultura otomí es que el conocimiento se transmite a través de la palabra. Porque la palabra se convierte en algo vivencial, algo que podemos expresar. Y de esa manera lo emocionamos para que la gente tenga un mejor entendimiento de lo que estamos tratando de expresar. El hecho de poder convivir con los abuelos y que nos expresen este tipo de conocimientos, nos llena de gozo el corazón. Por ejemplo, podemos observar que al frente del jaguar, que existen unas garras que en este momento no se alcanzan a ver. Pero esas garras señalan hacia el lado del nacimiento del sol. Como sus cuatro rumbos o sus cuatro direcciones, puede verse desde el punto de vista del oriente, el poniente, el norte, el sur. Así como las cuatro estaciones del año, como los cuatro soles de nuestra existencia. Sin olvidar que vivimos en la era del quinto sol. Cuando hablamos de, por ejemplo, en su lado izquierdo del Amitsi, vemos que está un niño amamantándose casi al final de la pantalla. Es ahí donde hablamos que vivimos de maquime sana. Porque nos alimentamos de la sangre de la madre tierra. La tierra para nosotros es un elemento fundamental, así como el agua, como el aire, y al que le debemos todo el respeto del mundo. Si gustas, podemos cambiar de pantalla. Esta representación es de uno de los más grandes guerreros del pueblo otomí en lo que se refiere a la dirección de Temuaya. Todos los ñoñatos o los otomí se dividen en distintas regiones. La zona central de esta montaña le correspondió a Bozanga. Bozanga significa lagartija negra. Los mexicas le llamaban tlincuespalin, que es exactamente lo mismo, lagartija negra. Él fue el guerrero que peleara con Atzayacatl, el máximo guerrero del pueblo de Anáhuac, en el que se enfrentaran en el año 12 Tostli, 1472, el calendario actual. Y él fue precisamente el que venció a Atzayacatl, para posteriormente, dos años después, haberse sacrificado o vencido en una batalla. Por eso es que lo tenemos como una de las representaciones al valor, a la conciencia y a la unión de todos los pueblos de nuestro lado, o de la zona de los otómanos. En realidad, la palabra otomí es una palabra náhuatl. Los otómanos se consideran a sí mismos como ñañú o ñatatos. Y la palabra otomano es de una palabra náhuatl que viene del otomi iti, que significa los que cargan flechas. Ya más traducido en el nuevo nombre que recibieran como temoayán en el año de 1720, le dan ese nombre porque la derivación de temoayán es el éxito de la muelle. Temoay está construido en puras laderas, entonces es el lugar por donde desciende el agua. Podemos cambiar de imagen. Esta es la plaza del Colosal. Esta es el Tajay. El Tajay es un símbolo de fuego, es un símbolo de protección, es el lugar en donde se realizan las ceremonias para empezar la siembra de nuestro maíz, para pedirle permiso a la tierra para poder trabajar con ella. Este símbolo es el valor que lleva uno dentro para poder ser humilde ante la tierra, para reconocerse con la tierra y al mismo tiempo conectarse con el universo. ¿Le cambiamos, Samuel, por favor? Gracias. Esta es la plaza conocida como la Plaza del Sagitario. En ella vamos a encontrarnos que hay una serpiente creando un gran círculo. Con tres flamas. Eso se conoce como el Crótalo de Dakiñá, en el que se encierra la fuerza de la mente, del cuerpo y del espíritu. Dicen los abuelos que cuando se integran estos conceptos, el hombre logra integrarse con sí mismo, porque genera su propia voluntad. Y es precisamente en esta área donde se llevan a cabo las ceremonias el primer domingo de cada mes, para agradecerle a los cuatro rumbos, pero más que a los cuatro rumbos, es a los elementos que representa cada uno de los rumbos. Le agradecemos al sol, al agua, a la tierra, al viento, y le pedimos perdón por todo ese daño que se le ha ocasionado, sin olvidar que hemos contaminado nuestro aire, que hemos contaminado nuestra agua, que hemos contaminado la misma tierra. En este tipo de ceremonias se reconoce que el ser humano fue sembrado y plantado en la tierra como un jardinero. Se le otorga un jardín y él es expuesto en ese jardín para cuidar y procurar de la tierra, para cuidarla y así mismo alimentarse de ella misma. No olvidemos que en nuestras ceremonias de Temazcal, cuando nos dirigimos al rumbo de la tierra, le pedimos perdón porque lejos de que nosotros le tiramos basura, ella nos regala flores y frutos, nos manda bendiciones. Entonces, este tipo de ceremonias son las que se hacen en esta plaza del Sagitario para agradecer todo aquello que hemos recibido de nuestra Madre Tierra, como el elemento primordial. En la cosmovisión otomí se divide en tres puntos fundamentales, igual que las tres flamas del centro de la plaza. Es el universo, es la tierra y al último el humano. Tomando en cuenta que ven al universo como el todo, el generador de todo y el creador de vida. Cuando llegamos a la cosmovisión de la tierra, nos damos cuenta que el ser humano tiene que vivir de ella, pero también tiene la responsabilidad de cuidarla. El principal mensaje de esto es que tenemos que cuidar la tierra para poder seguir alimentándonos de ella. Si no lo hacemos, pues obvio que vamos a recibir las consecuencias de los actos de no tener precisamente esa responsabilidad espiritual con nuestra Madre Tierra. Y después viene el ser humano. ¿Por qué después? Porque el ser humano ve la vida de una forma diferente. Antiguamente nuestros pueblos consideraban que el universo era el todo, era el dador de todo. Y dentro de eso, de ese todo, consideraba tres fundamentos. Tata Jiradi, que es el sol, la Madre Luna y la Madre Tierra. Estos elementos son los dadores de vida para nuestros pueblos. Y de una forma espiritual trata de tener un entendimiento de todo lo que vive y todo lo que lo rodea y cómo comprenderlo. De hecho, todas las humanidades de todo el mundo han tratado de entender cuál es el origen, el origen de cada uno de los pueblos. Y por eso ellos agradecen a cada uno de los elementos como parte fundamental de esta creación. Por eso hablan del sol como Tata Jiradi, o el gran padre sol, de la tierra como la gran Madre Tierra, dadora de vida. Y el ser humano es como el responsable que tiene que cuidarla. ¿Le podemos cambiar de página, por favor, Samuel? Muchas gracias. Esta es una representación de Jiradi, o del sol, que de igual manera se representa con tres líneas. No olvidemos que la parte fundamental de la vida para los otómanos es el tres, esas tres flamas del cuerpo, la mente y el espíritu, los tres elementos fundamentales de la cercanía de nuestro universo como es el sol, la luna y la tierra. Aquí se vuelven a representar. Porque para ellos el tres es el equilibrio. En el equilibrio se encuentra el todo. Así como podemos equilibrar desde nuestros pensamientos, elevar nuestro espíritu y nuestras emociones para tener un cuerpo físico sano, lo volvemos a ver reflejado en el padre sol. Y en este padre sol vemos también reflejado que, inclusive los mismos artefactos de creación del ser humano estaba compuesto por tres elementos. Por ejemplo, si creaban un metate para moler sus salsas, tiene tres patas. Y trataron de reflejarlo en cada uno de los elementos que construían. Originalmente los bancos tenían tres patas. Los bancos donde se sentaban para estar cerca del lecuilo, el gran fuego. El metate también tiene tres patas. ¿Por qué? Porque es un punto de equilibrio. Entonces, siempre vamos a encontrar esa parte fundamental. Ahorita que hablábamos de estos tres elementos, me recuerdo una gran historia de los abuelos, que las casas tenían su lecuilo fogón de tres piedras. Y estas tres piedras reflejan precisamente nuevamente el equilibrio de esa unidad familiar para que fuera productivo. Pero tiene algo muy curioso, que cuando una casa tiene sus tres piedras y un hijo se va a casar, él tiene que, el papá del novio tiene que donar una piedra para el nuevo hogar del hijo. El papá de la novia tiene que donar una piedra de su lecuil. Y el novio tiene que poner su tercer piedra. Entonces, estamos hablando nuevamente del elemento tres, donde vuelven a integrar su cosmovisión. ¿Esto para qué es? Para que esta familia sea productiva, para que sea unida y sea feliz. Entonces, en todo momento vamos a encontrar estos elementos. Es así como arranca todo el tiempo con una visión del mundo y de cómo entenderla. ¿Podemos cambiar al examen, por favor? Gracias. Estos son algunos elementos que se producen en Temuña. Por ejemplo, del lado derecho vemos los tapetes, que son anulados a mano, aunque estos realmente empezaron a producirse no hace muchos años, por un proyecto allá de los años 50 del Banco de México. Pero, en el lado izquierdo podemos encontrarnos algunas ruacas, que son las que utilizaban para hilar el isle o la lana. El isle para hacer los ayates, y la lana para sus vestimentas, como es el chincuete, el que es quemel, y sus fajas, porque todas son de lana, de lana virgen. ¿Le cambiamos, Sam, por favor? Gracias. Estos ya son algunos de los parques de la extensión territorial del centro ceremonial, donde, bueno, la gente va a distraerse y a relajarse un poco, ¿no? Pero, bueno, tenemos otras imágenes más adelante, Sam. Por ejemplo, esta tiene una importancia muy fuerte, porque esta es la sala del Consejo Supremo de Ancianos. Es precisamente aquí donde se reúnen los ancianos para tener sus reuniones, como aquella que se tuvo en el año de 1989, donde se congregan a todos los pueblos originarios para tratar asuntos del rescate de las culturas, o como cuando se creó el Consejo Cultural Otomil, 1989. Es precisamente en este tipo de salas. Pero esta sala arriba tiene la representación fundamental de los pueblos nahuatlacas del centro de la República Mexicana. Esas siete figuras que se encuentran arriba son las siete cuevas de las siete culturas nahuatlacas que se originan en el centro de la República Mexicana, en el Chicomostoc, allá por el año 820 de nuestra era. Y es aquí donde se reúne el Consejo y el Consejo de las Nacionalidades Otomíes para tratar asuntos de la cultura y del respeto de la tierra. Es aquí donde tenemos los grandes encuentros con los abuelos. Y abuelos que no solo son de las regiones otómanas, vienen tlahuicas, vienen tarascos, vienen de todo México. Por ejemplo, ahorita tenemos uno de nuestros grandes representantes haciendo las ceremonias de la lluvia, que es el señor Isaac Díaz, de San Pablo Autopan, un gran hermano, un gran guerrero, que ha inscrito inclusive varios libros hablando acerca del gran consejo de los abuelos. Cambiamos, Sam, por favor. Esa es nuevamente, ahí ya más cerca, las dos imágenes de las dos aves, donde hay ojos arriba y hay ojos abajo. Y podemos ver del lado derecho que están unas tres imágenes de personas hablando. Es precisamente de lo que les comentaba. El punto fundamental del conocimiento de los pueblos otómanos es que el conocimiento se hace a través de la palabra, se hace a través de la expresión verbal. Y esto, obvio, quien tiene oídos lo escucha, quien no tiene oídos no lo escucha. Y es ahí donde aquellos que tienen la intención de conocer su cultura se van a acercar precisamente con los abuelos para tener la información que ellos necesiten. De ahí generar su propia cosmovisión. Porque tú generas tu cosmovisión individual de cómo ves el mundo, cuando lo transmites a tu comunidad ya se convierte en una concepción cultural. Pero cuando esas comunidades lo transfieren a otras culturas ya se convierte en una cosmovisión multicultural. Y es aquí donde vamos aprendiendo de todos los pueblos originarios, como las reuniones que tuvimos en 1984, donde se reunieron representantes de todos los pueblos originarios del mundo entero. O como la que tuvimos el 26 de abril del año 2012, en la que se unieron todos los representantes de las culturas originarias de América Latina, en la que tuvimos el gusto, bueno, de tener a todos los abuelos con nosotros ahí precisamente en la finca. Cambiamos, Sam, por favor. Esta es una de las reuniones donde se centraron los pueblos originarios, pero aquí se reunieron los tlahuicas y los otómanos para hacer las representaciones de sus culturas. Estos son los tipos de ceremonias que se celebran principalmente el 18 de marzo, que es la celebración del quinto sol. Y es donde se tratan de traer a la mayor parte de grupos posibles del centro de la República Mexicana. Así como el 21 de marzo, donde hacemos la recarga de energía, el agradecimiento al Gran Padre Sol. Y igual, ¿no? En cada cambio de estación hacemos este tipo de ceremonias, aunque cada vez es menos la gente que se presenta a hacer este tipo de trabajos, porque ya le encuentran menor interés. Pero es aquí donde principalmente vamos a descubrir que es donde nos enseñan el gran respeto que le debemos a Madre Tierra, el gran respeto que le debemos al viento, al agua y al mismo universo. Si tú le hablas hermoso al agua, el agua te va a dar bendiciones y va a sanar tu cuerpo. Si te levantas temprano y saludas al sol, vas a recibir las mismas bendiciones. Vas a recibir los rayos de una forma transformadora y estos te van a llenar de vitalidad, que es uno de los fundamentos de los pensamientos otómanos. Le cambiamos a Ampo, por favor. Y pues bueno, aquí tenemos dos recuadros. Uno, el del lado izquierdo, es un ritual del quinto sol y el del lado derecho es un ritual de los ocho mil tambores que se llevó a cabo, que este se lleva a cabo el 21 de marzo. Dicen los abuelos que cuando se suenen los ocho mil tambores, sanará la tierra. Tan es así que uno de los elementos fundamentales de las culturas otómanas es que todos sus bordados llevan una flor de ocho pétalos. Se decía que era por los ocho mil guerreros muertos en batalla, así como de las ocho representaciones del espíritu, de acuerdo a la cosmovisión en los pueblos otómanos. Es por eso que hacemos este... Tuvimos la oportunidad de coordinar estas ceremonias en aquel entonces, cuando nos toca convocar e invitar a la gente para crear este tipo de rituales. Le cambiamos a Ampo, por favor. Igual, aquí tenemos la ceremonia en la zona de abajo. Este fue otro ritual de los ocho mil tambores. Este se llevó a cabo en el año del 2012 y en el de arriba se llevó a cabo en el año del 2017, en el que todavía se pudo convocar un poco de gente de los pueblos tarascos, de los pueblos otómanos, de las 18 regiones del Estado de México. Y tuvimos una muy importante participación de los pueblos de Tlaxcala. Cambiamos, por favor. Y pues bueno, aquí ya estamos entrando un poco más en lo que son las ceremonias y esos encuentros con nuestros hermanos que toman a bien a aventurarse como lo hacen nuestros amigos de viajes culturales, en los trabajos que hacemos con el tema Azcal. Aquí estamos con una de las abuelas ancianas preparándonos para un trabajo muy particular con algunos guardianes, algunos guardianes de la tierra. Y pues bueno, ahí está uno de los recuadros donde cuando hicimos el museo en el que pudimos otorgarle algunas piezas como miembro del Consejo Cultural OTOMI. Esta placa se encuentra dentro del museo, el museo que logramos crear en aquel entonces. Si vemos del lado izquierdo, esos señores que están danzando es el ritual que se hizo el 26 de abril del 2012 y en él estuvieron grupos de toda América Latina. Aquí solo se ven algunas personas porque todos los demás estaban haciendo más actividades. Un trabajo de una semana completa en Finca La Venturosa en el que bueno, pues se estuvo trabajando por la Madre Tierra porque aún se sigue con esa intención de la sanación. Hay algo fundamental en la cosmovisión del pensamiento otomano en el que el otomí tiene por naturaleza buscar la sanación y en este caso busca la sanación de la Madre Tierra tan es así que le piden permiso a la tierra para sembrarla. Le piden permiso al árbol viejo para poderlo cortar y para darle espacio a los árboles nuevos. Le piden permiso al agua. Se le pide permiso absolutamente a todo. Es una costumbre que se ha ido perdiendo poco a poco. En mis años de infancia, por ejemplo, cuando le pedíamos permiso a la tierra, en estas épocas de julio antes de poder empezar a levantar las cosechas, se le agradecía el maíz, poniéndole flores alrededor del maíz. Algunos, bueno, con el pensamiento de que era por el santo patrono, otros por tradiciones más antiguas, pero no, cada quien puede tener la percepción que mejor venga a su visión del mundo, siempre y cuando sea por la sanación de la tierra, del producto que te llevas a la boca, en este caso el maíz como un elemento fundamental de nuestros pueblos de toda América Latina. Cambiamos, por favor, Sam. Muchas gracias. Aquí nuevamente podemos ver que tenemos aquí un trabajo a puerta cerrada en la zona del lado izquierdo. Este fue a puerta cerrada con representantes de los pueblos indígenas en el que únicamente, ahí hay ciertas ceremonias rituales que tienen que ser tienen que ser así a puerta cerrada para poder llegar a la visión y el entendimiento de nuestros corazones. Cada quien trabaja con su corazón, cada quien expresa y nace la flor de sus palabras. Al igual que en la ceremonia que tenemos abajo es una ceremonia de meditación con jóvenes que tenían la intención de empezar con el despertar de sus conciencias y el amor y el respeto a la tierra. Cambiamos, por favor. Y pues bien, aquí tenemos ya algunas fotografías desde esa magna ceremonia con nuestros representantes. Podemos ver que ahí tenemos algunos purépechas, algunos tlahuicas, algunas personas inclusive que venían de Venezuela a este encuentro, aunque realmente era un encuentro nacional. Estos encuentros que se han podido llevar a cabo en La Venturosa, bueno, pues han sido muy beneficiosos para nuestros corazones, para la tierra que hemos trabajado con mi hermano Ignacio y que se han visto grandes frutos, grandes lobos, volviendo a invitar a la gente a conocer todos estos lugares, esto que se ha creado para que puedan acompañarnos el día que gusten. Cambiamos, por favor. Pues bien, aquí son algunas fotografías de los trabajos que hacemos en el Temazcal, algunos Temazcales más pequeños, con grupos inclusive de 10 personas, en el que se les transmite precisamente ese tipo de cuidados de salud personal, de cómo autosanarte, cómo tratar tu cuerpo, enseñarte que a través del sudor podemos liberar toxinas, podemos equilibrar nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema muscular, depurar nuestros pulmones, relajar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros riñones, nuestro hígado y de esta manera poder, poder empezar a trabajar con nosotros mismos para autosanarnos. Hemos, con la bendición del sol, de la tierra, del agua, en estos trabajos ceremoniales, porque es una ceremonia el Temazcal, hemos logrado juntar grupos bastante grandes en los que, bueno, pues tratamos de transmitir nuestros pensamientos, nuestra preocupación por el bienestar de la salud de nuestros invitados, y igual si tienen alguna duda con mucho gusto nosotros podemos aclararles lo que necesiten. Para eso estamos, somos varios sanadores los que trabajamos en conjunto y cualquiera los puede ayudar, les puede dar consejos inclusive para ayudarse en su salud personal. Adelante, Samuel. Pues bueno, esto es algo del pensamiento otómano combinado con todo lo que hacemos, con todo lo que es el pueblo, yo he guiado grupos al centro ceremonial, así como también he ido a dar algunas conferencias en la Universidad del Valle de México, una en el Tecnológico Monterrey, y ahora me es muy grato y un verdadero honor poder participar con ustedes y ofrecerles un poquito de lo que tenemos. ¿Cómo ven? ¿Alguna preguntita? Muchas gracias Crisóforo, de verdad que es una gran alegría que puedas compartir esto con nosotros y bueno, chicos, por favor, si quieren, pueden dejar una pregunta escrita en el chat o al zarzamano para hacer una pregunta personalmente a Crisóforo. Bueno, creo que ya tenemos por aquí una pregunta. No me es muy clara la pregunta, ¿cómo podemos contactarlos? Bueno, por WhatsApp en la página de Viajes Culturales Yarinuki está la invitación y están todos los datos de Crisóforo ya apuntados también en el inicio de la presentación y al final están ahí todos los datos de Crisóforo escritos y pues bueno, directamente ahí está su página de web, su WhatsApp, su mail, todos sus contactos. La siguiente es, ¿el 18 y 21 está abierto al público? No es muy claro, Montse, 18 y 21 de qué mes o de qué fecha. Es de marzo, platicamos acerca de este tipo de rituales que se llevan a cabo. Nosotros calculamos que el centro ceremonial se vuelve a reabrir a partir de septiembre, entonces ya podremos empezar a tener reuniones con Cudberto, que es uno de nuestros jefes supremos, para poder empezar nuevamente con la activación de este tipo de ceremonias. Qué buena pregunta, porque olvidaba decirles que en Temuaya aún tenemos esa tradición, esa visión de tener aún un jefe supremo, tener un consejo supremo de ancianos y tenemos un consejo cultural y un consejo de las nacionalidades de los indígenas. Entonces, ya en base a todas estas respuestas, pues bueno, ya se verá que el gobierno nos autorice poder empezar a hacer los trabajos rituales nuevamente. ¿Alguien más? Sí, hay otra pregunta de Alma, dice, suponiendo que uno vaya a presenciar o participar en una ceremonia, ¿qué sigue después? Porque la idea sería retransmitir lo que uno ha podido aprender. Excelente pregunta. Mira, cuando los pueblos originarios nos dicen que nuestra cosmovisión y nuestra verdad es transmitida a través de la palabra oral, es poder invitar a quien tú gustes invitar y nosotros nos encargamos de ponerte en contacto con quien tú quieras o tengas la necesidad de contactarte en caso de que quieras continuar este tipo de caminos, ¿no? Ya los que hemos pasado por este tipo de preguntas, yo me la hice en 1980 cuando se empezaba a crear el centro ceremonial, dije, bueno, ¿y qué sigue? Bueno, pues sigue la intención, la voluntad y la voluntad es la que te lleva a donde quieres llegar. Bien, tenemos otra pregunta, ¿por qué son siete las esculturas del jurídico? Del Consejo Supremo, son las siete culturas, las siete cuevas que se hablan en el Chicomostoc del nacimiento de las esculturas del centro de la República Mexicana en el año 820 de nuestra era. Se le conoce como el Chicomostoc. Entonces, si buscamos Chicomostoc nos vamos a dar cuenta que se habla del origen de siete culturas centrales en la República Mexicana, aunque hay ciertos datos que no concuerdan, Por ejemplo, en los documentos de Iztazóchitl aparece el registro de los pueblos originarios hasta el año de 1220. Pero los pueblos otomanos ya estaban desde antes, estamos hablando del 820 de nuestra era, sin embargo, tenemos algunas piezas que se han registrado de mucho tiempo más atrás. Por ejemplo, tenemos una piedra del sol que no está en el museo, ya está resguardada en otro lado, que data del año 200 antes de Cristo. Entonces, hablar del Chicomostoc y del origen de los pueblos originarios es como darlos al conocimiento a la luz, darse a conocer. Saben que aquí estamos, aquí estamos independientemente de la descendencia o ascendencia tolteca que todos los pueblos originarios tengan. sí, pero eso representa. Algunos te dicen que son los siete colores del arco iris o las siete notas musicales o los siete días de la semana, como los conos que hay arriba donde está el sol, dicen que son los doce meses del año, son doce caracoles de agua uno por cada generación. Si una generación mide 52, igual que el número de semanas del año, como las serpientes que están, estamos hablando de que esas 52 figuras de serpientes entrelazadas hacia el cielo, es como una representación de que el ser humano levanta la vista para conectarse con lo divino en el universo. O como me preguntaba apenas un señor inglés, en abril, ¿qué significaba Quetzalcóatl? Porque no sabía qué significaba. No es otra cosa que la conexión entre lo terrenal y lo divino. ¿Por qué? Porque te pone un animal rastrero con plumas y se conecta con lo divino. Entonces, eso es una voluntad, es poderte conectar con aquello que es divino, contigo mismo. Entonces, hay muchas cosas que nos representan en internet, no es malo tenerlo, al contrario, es extraordinario, porque volvemos a lo mismo, cada ser humano intenta tener un reflejo del entendimiento del mundo. Bueno, pues ese es el reflejo. Las siete columnas es el chicomostoco, las siete culturas, los doce conos son caracoles de agua, uno por cada generación, al igual que las serpientes entrelazadas, son 52 porque representan un año prehispánico, un siglo prehispánico, no es que represente las 52 semanas del año, no, no, es un siglo prehispánico y cada 52 años se hace el prendido del fuego nuevo y cada 104 años, o sea, la dualidad de las serpientes entrelazadas, se hace el encendido del fuego sagrado. Son rituales que aún unos cuantos conservamos y que tratamos de darle seguimiento para rescatar esta parte de nuestra historia. ¿Alguna pregunta? Sí, hay otra pregunta de Elizabeth Moreno. ¿Podrías volver a mencionar cuáles son las tres cosas principales que tenemos que nivelar? La mente, el cuerpo y el espíritu. Si yo llevo pensamientos positivos, voy a traer cosas positivas a mi cuerpo, entonces estoy fortaleciendo mi cuerpo. ¿Por qué? Porque estoy fortaleciendo mi mente con pensamientos positivos y en el momento que fortalezco mi mente con pensamientos positivos, fortalezco mi cuerpo físico en positivo y en automático mi conciencia espiritual es más fuerte, mi voluntad es más fuerte y voy a conseguir aquello que yo quiero. Si es salud, si es trabajo, si es todo aquello que necesito. Y están en el crótalo de Daquiña. ¿En dónde, perdón? En el crótalo de Daquiña. La serpiente que está en la Gran Plaza y que tiene las tres flamas. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de William. ¿Cuáles son las ocho esencias que componen al ser humano? El ser humano. El ser humano se compone de tus pensamientos, de tus voluntades, de tu energía y de todo aquello. cada ser humano tiene una percepción diferente de qué es lo que lo compone. Algunos se van a decir de los componentes químicos. Yo te invito a que tengas el pensamiento de que aquello que te compone es aquello en lo que tú crees. No importa lo que sea. Para mi pueblo, aquello que lo compone es la fortaleza de su mente, de su cuerpo y de su espíritu. Y podemos ir creando las demás de acuerdo a nuestra percepción porque por eso se llama cosmovisión. Porque cada quien tiene un entendido de lo que quiere vivir. No es una regla general, vamos. Hablar de reglas generales estamos hablando de que si yo te dijera tienen que ser tres. No, pueden ser cuatro, pueden ser seis. Pueden ser las que tú quieras. Que para eso estamos, para el entendido de aprender. Yo aprendo, aprendo, por ejemplo, de un pueblo purépecha, aprendo de un tlahuica, aprendo de todos, pero no doy una normatividad a las ocho esencias. Es como si te hablaba de los chakras. Existían en América Latina y se les llamaba kines. Kines es una energía. Y no eran siete, eran treinta y dos. Entonces, es ese punto. Cada ser humano tiene que aprender lo que necesita en su vida. ¿No? ¿Qué más? Gracias. Alma Tobar nos pregunta, ¿algún libro con el que uno puede empezar a estudiar? Sí, mira. Hay un libro que se llama Usos y Costumbres de los Pueblos Sotomíes del señor Arroyo Rubio. Hay otro libro que se llama Usos y Costumbres de los Pueblos Sotómanos de Socorro Caballero. Existe la monografía de Temuaya del señor Arzate, Chucho Arzate. Y existe otro de Berta, no recuerdo su apellido, que habla acerca de toda la cosmovisión de los seres humanos, de los pueblos otómanos, y te habla de los pueblos de Jiquipilco, de San Juan, de Tlaxcala, de Querétaro, de todos estos pueblos del Estado de México. Gracias. Tenemos otra pregunta de Vico Navarro. ¿Los otomis tienen una postura ante la función o propósito del ser humano? Es decir, los gusanos ayudan a la filtración de la tierra, los árboles dan oxígeno, etcétera. Claro, claro, fíjate que pasa algo muy curioso. ¿La repito? Cuando ha ido gente a la finca, en esta temporada que empieza a haber lluvia, salen muchos gusanos rojos que aquí en el pueblo Tomi le llaman trenecitos. Esos gusanos rojos inclusive se los llevó hace siete años algunos estudiosos de biología de Estados Unidos para ver qué tenían. No tienen otra cosa que perforar la tierra. Y la gente le da miedo porque piensan que son tóxicos, esos animales sirven de alimento a otros y así sucesivamente. Pero solo salen los primeros días que empieza a llover y dejan muchas microperforaciones en la tierra. La tierra a través de estas microperforaciones llueve y como la tierra está caliente se incuban esos huevecillos que estaban en la tierra y resurgen y hacen perforaciones y siguen saliendo, saliendo, saliendo. La tierra absorbe. La tierra también tiene sed. Absorbe esa humedad de la lluvia, la lleva hacia el centro y se transforma, se vitaliza. Entonces, es como cuando hablamos cuando vamos a sembrar un árbol. Normalmente, osan de llegar a ser un hoyo, meter el árbol y dejarlo. Es nuestra responsabilidad. Volvemos al punto en el que somos los jardineros de esta tierra. La tierra primero tiene una condición muy característica, que te lo puede decir cualquiera que siembra maíz. La tierra primero se labra, se mete el arado. Pasa lo mismo con los árboles. Haces un hoyo y se deja. ¿Por qué? Porque tiene que respirar, tiene que oxigenarse esa tierra. Después, llueve para los que abraron la tierra y toma agua la tierra. Cuando haces el hoyo para sembrar un árbol, le pones agua y lo dejas reposar una semana o tres días y posteriormente entonces sí lo vas a sembrar. Estás haciendo la función que hacen los gusanos en un estado natural. Pero en este caso, en el trabajo de tú como jardinero de la tierra. Los gusanos tienen su función. Por ejemplo, los hongos son elementos que descomponen la tierra y los gusanos se comen a los hongos cuando llegan a un estado maduro. Ellos se alimentan de ellos y los destruyen y bueno, pues entonces siguen, sigue el ciclo de la vida. Pero sí, sí tienen un elemento muy fundamental en la cosmovisión de los pueblos otomanos. Tan es así que algunos los usan como alimento. El gusano de maguey, el gusano de pozán, el gusano de aire, esos se usan como alimento en temporadas en las que estos surgen. gracias. Perdón, Crisóforo, creo que leí mal la pregunta era que si los otomis tienen una postura ante la función o propósito del ser humano, es decir, como los gusanos ayudan a la filtración de la tierra o los árboles dan oxígeno, creo que se refiere a cuál sería la postura ante la función o propósito del ser humano para los otomis. Sí, cuando hablamos de que el ser humano es la última parte del sol, tierra y humano, el ser humano ve este punto de la cosmovisión como el elemento fundamental de trabajar la tierra, pero también sabe y acepta que él va a formar parte una vez más del alimento de esa tierra. O sea, que esto es un ciclo. Cuando recibimos la influencia española, todo se convierte en dolor y cosas así, pero no. No, la visión del mundo es labrar la tierra porque sabe que él se va a convertir en alimento de la tierra posteriormente. De esa manera es como lo vemos. Por eso la trabajamos. Gracias. Tenemos otra pregunta. Una duda un poco diferente al tema original, leí que el idioma tomí es uno de los más difíciles y está en vías de extinción. ¿Sabes si se está haciendo algo para preservación? Sí, mira, tan se está haciendo que el centro ceremonial fue creado precisamente por eso. En 1979 surgió un decreto en el que el pueblo tomí era considerado la cuna de la lengua otomana por tener el mayor número de hablantes de la lengua tomí. entonces, en aquel entonces el gobernador y el presidente de la república deciden crear un decreto al pueblo otomí como la nueva luz del amanecer de nuestra historia. Porque es el pueblo que más hablantes de la lengua tiene. Sí hay todavía muchos hablantes de la lengua otomana. Estamos hablando que de un 100% de la población ahorita el 67% de la población sigue hablando de la otomía y el trabajo que se está haciendo es que le están dando clases de otomía en la primaria para que no se pierda la lengua. Sí se está trabajando en el respecto. De hecho, ya hasta libros hay. Sí, y escuelas particulares. Sí se está trabajando. Son algunas de las aportaciones de los abuelos para las escuelas. Gracias. ¿De qué? Emilio nos pregunta ¿podría repetir para qué sirve ir a un temazcal? El temazcal. En el temazcal una vez que llegamos arriba de 40 grados centígrados el órgano más grande de tu cuerpo es la piel. Se convierte en un segundo riñón porque al abrirse los poros se empieza a generar una exfoliación dérmica y empiezas a liberar un promedio de litro, litro y medio de toxinas de tu organismo. Se relaja el sistema nervioso central, el sistema muscular. Hay expansión de las vías respiratorias. Relajas tus pensamientos. Toma en cuenta que un ser humano con pensamientos relajados difícilmente se enferma. Una de las visiones de nuestros abuelos dice que la primera parte de la enfermedad del ser humano es su pensamiento y la segunda parte de su enfermedad es la manera en la que come. Entonces, si el temazcal en 40 grados centígrados logra abrir nuestros poros y liberar todas esas toxinas, toda aquella que no le sirve a tu cuerpo a través de iones negativos porque eso es el vapor, son iones negativos. Permite que se empiecen a liberar todas esas toxinas y bueno, pues depura tu cuerpo, tu sistema respiratorio. Los aromas que utilizamos en el temazcal como es el romero, como es el eucalipto, van a permitir que nuestras vías respiratorias se depuren, llegue mejor el oxígeno a nuestro cerebro y bueno, pues tener mejores condiciones de salud. Así es. Gracias. Nos pregunta Sandra, para el temazcal ¿cómo debemos prepararnos? Intención. Todo es intención. Si no hay intención, créeme que van a sufrirlo. Mira, pasa lo siguiente, ¿no? Yo lo he visto porque he atendido no sé algunos cuantos en el temazcal, ¿no? Cuando una persona no tiene intención y dice, no, pues es que esto ¿para qué sirve? Créeme que le va a doler, le va a pesar mucho el temazcal. Pero si tu voluntad, tu intención, dice, ¿sabes qué? Voy a estar súper, esto es un, algo bueno para mí, ¿la vas a pasar? Súper, increíble. Entonces, prepárate con voluntad. Físicamente, pues llévate un short o llévate un traje de baño y una toalla. Pero lo primordial es la intención, la voluntad. Y eso es más que benéfico para ti, para tu salud. Gracias. Desde la cosmovisión otomí y desde lo espiritual, ¿para qué nos ayuda a nos ir a un temazcal? Mira, en los pueblos originarios otómanos, ya sea de San Pablo, de San Cristóbal, de San Andresco, Escotitlán, de Temuaya, de San Pedro, el temazcal lo usaban para el parto. Originalmente, ellos lo usaban para el parto, prendían el temazcal y a esa temperatura hacían que el cuerpo se dilatara y podían tener el bebé más fácilmente las mujeres, obvio, con sus parteras. A partir de 1980, que empezó a haber reuniones con los consejos de abuelos, se rescató el temazcal con fines medicinales, con fines de sanación. En nuestros pueblos, antes de la conquista, el temazcal se usaba para tomar las grandes decisiones de los pueblos, de las naciones y nosotros lo usamos ahora como el concepto de tomar las grandes decisiones de tu persona, de tu vida, de tu salud, de tu evolución emocional, de tu evolución personal o profesional. Para eso es para lo que nos sirve todo esto del temazcal. Y es ahí, bueno, pues donde tenemos que personalmente ir los guiando. Para eso es la percepción del temazcal. Nosotros hacemos una conjunción de conocimientos en este temazcal que trabajamos porque hacemos una combinación de trabajos de todos los pueblos, ya sea de los otómanos o como el día que fuimos, nos fuimos una semanita con el abuelo chinino en Comalá, en Colima, para aprender de más temazcaleros porque fue el Congreso Internacional de los temazcaleros y ahí, bueno, pues pudimos aprender las técnicas de otros para poder ayudar a la gente, para poder aportarles un poquito más para su salud, para su persona, para todos, hasta para uno mismo. Nosotros aprendemos también de ustedes. Pues muchas gracias y han sido increíbles las experiencias que hemos tenido en el temazcal. Como lo habías dicho en un inicio, cada temazcal es diferente y cada temazcal es nuevo, ¿no? Aunque seamos los mismos los que estemos ahí, han sido experiencias completamente diferentes y enriquecedoras todas. Gracias. Tenemos otra pregunta. Bien. Grace, ¿qué libros nos, ¿qué libros nos recomiendan para relacionarnos más con el temazcal? ¿Para ser curandero o chamán del mismo? Bien, mira, primero, lo primero que te recomiendo es que que te acerques a un un guía de temazcal o que te acerques inclusive hay una una materia en Chapingo para acerca de plantas medicinales y temazcal donde puedes igual empezarte a iniciar ahí con Lisbeth Márquez, por ejemplo, que es una de las tamazcaleras más jóvenes de México o igual estarte yendo continuamente al trabajo con el temazcal acercándote con los guías para que vayas aprendiendo de lo que tienes que hacer. Hay infinidad de libros acerca del temazcal todos son buenos todos los conceptos son buenos no hay una un concepto si hubiera un solo concepto de lo que es el temazcal entonces no sería temazcal no sería algo desvirtuado aquí cada quien tiene que aportar su aprendizaje tiene que aportar todo aquello que que le permita ayudar a la gente todos los seres humanos por naturaleza nacimos nacimos como sanadores como lo dicen en la cosmovisión otomí y el otomí tiene por naturaleza desde su cosmovisión espiritual ser sanador por naturaleza entonces la intención volvemos a la voluntad tienes la intención acércate a las investigaciones e igual les podemos compartir un poco de información científica acerca del temazcal de algunos trabajos que ha hecho la Universidad Nacional de México por ahí tenemos guardados esa información se las podemos enviar con mucho gusto para que aprendan un poco más acerca de lo que es el temazcal gracias tenemos otra de Susy ¿existe alguna contradicción para tomar un temazcal? sí tener pensamientos negativos una la otra nosotros procuramos que aquellas personas que tienen problemas del corazón no tomen el temazcal si la persona es diabética que se nos informe para poderlos guiar y orientar dentro del temazcal recordemos un diabético tiene que estar tomando constantemente alimentos como son las frutas por sus almidones y sus azúcares para poderlos ayudar y trabajar con ellos dentro del temazcal esas son algunas de las más de donde más tratamos de que nos digan qué problema es el que tiene con problemas del corazón no les aconsejo que se metan a un temazcal no les aconsejo porque la temperatura es muy alta podría generar un parrocardiaco gracias ¿qué libro nos recomiendas para aprender mucho más sobre rituales? pregunta Emilio ok mira hay muchos libros no hay un libro específico que te hable acerca de un ritual y cómo se lleva a cabo porque volvemos a la cosmovisión o sea puedes meterte a internet y vas a encontrar rituales de por ejemplo ahora te metes a internet y buscas ritual de los ocho mil tambores y vas a encontrar rituales de los ocho mil tambores en Argentina en Panamá en Brasil y es un un tema que no sea no solo es exclusivo de un lugar sino de otro es de todos los lugares pero cada quien con una visión diferente entonces no es que sea malo o que haya una norma genérica sobre sobre un ritual pero con mucho gusto cuando cuando vengan digo que investiguen lo que quieran que lo vivan el verdadero aprendizaje es a través de la palabra como les decía hace rato tú vienes a un ritual yo te guío en el ritual yo aprendo de ti tú aprendes de mí y todos somos maestros de todos y es así como se lleva realmente un ritual no es algo único pero igual quieres algo pegarte más a eso yo te llevo con el consejo supremo con el jefe supremo o te llevo al jefe supremo con mucho gusto es amigo mío y que te guíe que te oriente sobre lo que él hace lo que él aprendió pero yo yo te puedo llevar y decirte esto es lo que yo he aprendido ¿no? por ejemplo con Sandor que él es Dakota o con no sé con algún otro de nuestros hermanos de las tribus del norte o de Canadá te puedo llevar no sé con los jefes de un tipo de ritual como el que hacen el grupo maíz de Venezuela entonces es un universo muy vasto pégate al ritual que más te guste investigalo y yo te oriento con mucho gusto pero un libro específico no existe no existe porque te hablarían únicamente de la parte de una cultura pero no de una concepción universal muchas gracias Crisoforo por tus palabras para Emilio Emilio tiene 10 años y asistió por primera vez a un Temazcal en el 2019 le emocionó muchísimo le encantó participar en el Temazcal y está súper emocionado con volver a repetirlo y con la charla del día de hoy gracias Crisoforo por las palabras que le diste sigue pregunta de María Eligia ¿cada cuánto tiempo podemos hacer un Temazcal? no hay una normatividad para cada cuando quieres un Temazcal mira yo lo que le aconsejo a la gente para mí lo de menos era decirles vente conmigo cada mes ya se convertiría en negocio en comercio no cuando tu corazón así lo necesite ese día toma el Temazcal por una razón hay momentos en que el ser humano dice ¿sabes qué? estoy en el mundo en el que estamos viviendo ahorita estoy estresado quiero un Temazcal ah bueno su corazón se lo está pidiendo a gritos ese Temazcal va a ser más beneficioso que si te llevan a fuerza entonces es tu corazón el que decide cada que quieres tomar un Temazcal ¿no? por ejemplo ahora que nos estuvimos cuando estuvimos en Colima yo estuve entrando a tres Temazcales diarios durante esa semana pero era lo que mi corazón me pedía entonces si yo te digo cada mes está perfecto te estaré mintiendo tómalo cuando tu corazón así lo requiera porque la verdadera fortaleza de tu vida es tu corazón el Temazcal te va a ayudar sí y mucho pero no lo veas como una parte obligatoria de que cada determinado periodo lo tienes que hacer porque eso sería una mentira eso no no existe una norma general muchas gracias bueno chicos ¿alguien más tiene alguna pregunta o quiere abrir su micrófono para hacerla personalmente puedo hacerlo también para comentarnos lo que guste pueden poner pueden volver a poner la última diapositiva para poner los números de contacto por favor sí claro Sam nos ayudas con eso por favor hola soy Cristian muchas gracias un abrazo para todos ustedes ojalá nos vemos pronto que estén muy bien muchas gracias Cristian gracias Cristian por ahí están los datos de Crisóforo y los datos de viajes culturales y Ariniuki me encanta cómo ser eso muchas gracias Crisóforo nos podrías comentar sobre algunos de los servicios que ofrece la FICA claro con todo gusto mira ahorita por cuestiones de salud y la pandemia lo tenemos cerrado pero normalmente la finca ofrece el servicio de áreas de camping de campamento cabañas estamos ofreciendo con Sergio que es uno de nuestros temazcaleros el veredismo y camping en alta montaña el temazcal el restaurante el área de truchas son algunas de las actividades que estamos ofreciéndoles ahorita bueno después de la pandemia obvio vamos a poder trabajar nuevamente con todo esto perfecto muchas gracias de que son ¿alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario que quisiera darnos? pues parece que ya se acabaron las preguntas del día de hoy claro que sí no, sí tengo una perdón llegué tarde casi no se escucha William ¿puedes hablarnos un poquito más fuerte? sí, claro que sí hola buenas noches a todos y a todas comunidad Iyariñuki Crisóforo buenas noches hola buenas noches un gusto conocerte a través de este medio con esta situación que estamos viviendo ha sido un tema constante el tema de salud mental y salud emocional por el tema de la contingencia y el estar en casa desde las palabras de los ancestros de los abuelos allá en la comunidad también cuál es una manera en que ustedes se animan a través de la palabra cómo animan a su comunidad cómo animan a su gente mira normalmente normalmente cuando lo hacemos lo hacemos con las personas directamente pero conforme se ha ido evolucionando y bajo estas circunstancias y bajo lo que hemos venido aprendiendo de nuestros abuelos aprendimos a mantener la calma a conservar la calma a mantener los pensamientos siempre positivos por ejemplo ayer lo primero que hice cuando empezó a salir la luna fue salirme a observarla y esto esto le trae mucha paz y mucha tranquilidad a mi espíritu cuando estás encerrado por ejemplo yo lo que estuve haciendo todos estos días lo que he venido haciendo es salgo y contemplo el sol contemplo la luna contemplo las plantas que tengo en casa y a cada una le mando pensamientos positivos y recibo exactamente lo mismo eso me ha enseñado que la vida que nos tocó vivir nosotros la elegimos y si la elegimos tenemos que ser responsables con ello y llegar a la desesperación es una de las partes de la irresponsabilidad de la humanidad si fuéramos responsables todos créeme que esta enfermedad ya hubiera desaparecido pero la gente no ha aprendido a ser responsable entonces dice uno de mis abuelos para pronto la paciencia es una virtud te lo dejo de tarea si William muchas gracias recibo recibo con cariño y con bendición tu palabra en mi corazón para que vaya fluyendo a mi pensamiento y a toda mi historia claro que si muchísimas gracias gracias igual para ti bendición gracias gracias por lo referente a tu comentario que nos acabas de hacer yo tengo una pregunta ¿qué es hacer de la vida? ¿qué es a qué? nos comentabas que muchos seres humanos no se hacen responsables de la vida ¿qué es hacerse responsable de la vida? ¿cómo te amas? me ha tocado ver a mucha gente cuando trabajamos en el Temazcal ¿qué tanto te amas? eso es ser responsable de tu vida ¿qué tanto te amas? inclusive les pongo un ejercicio suponte que estás parado frente a un espejo y dime cuánto te amas para saber qué tan responsable eres de tu vida ¿le has agradecido a tus piernas? ¿le has agradecido a tus brazos? ¿a tus ojos por el hecho de ver? ¿a tu corazón por el hecho de sentir? eso es ser responsable cuando aprendes a reconocerte como la unicidad de tu universo individual vas a aceptar y a reconocer cada uno de tus universos y agradecerle eso es ser responsable pero lejos de eso la gente trata de llevar las cosas más allá como que les gusta ser riesgosos ¿no? ayer por la tarde escuchaba por ejemplo muchos carros con música a todo volumen número uno ya se están dañando el oído número dos venían tomando en épocas de pandemia ¿tú crees que eso es responsabilidad por su propia vida? eso no se llama responsabilidad si aprendes a sembrar tu tierra a visualizar tus plantas también se llama ser responsable porque miras porque miras a tus árboles y les dices oye gracias lo abrazas y le dices gracias te levantas cada mañana miras el sol y le dices gracias estás siendo responsable ¿por qué? porque el ser humano lo primero que tiene que hacer es ser agradecido y cuando aprende a ser agradecido está siendo responsable con su propia vida así es como lo transmiten los abuelos así nos lo enseñan tan es así por eso tenemos un jefe supremo porque él se encarga de visualizar a las familias a la comunidad y otorgarles consejos esa es la verdadera responsabilidad de un jefe supremo muchas gracias Juan Rico nos está escribiendo eres tan responsable en la medida en que inviertas tus latidos en tu salud en aprender a amar lo cual implica a superar el miedo así es así es tú te amas no existen los miedos a mí ha tocado que ha llegado gente ya adulta inclusive que ha visto que entran niños al Temazcal y los niños son nuestros mejores maestros dentro del Temazcal si alguien es nuestro mejor maestro es un niño en el Temazcal pero nos ha tocado gente mayor que entra en estado de pánico o de crisis oye es que la verdad no estás latiendo con tus corazones no te amas no estás aprendiendo a vivir aprende a vivir no es necesario que estés adentro del Temazcal aprende a vivir en cada momento todos los seres humanos desde que nacemos adquirimos un temor y ese temor tenemos que aprender a evolucionarlo como amándonos pues muchas gracias Crisóforo bueno pues con esto damos por concluido nuestro webinar del día de hoy te agradezco mucho haber participado muchas gracias a cada uno de ustedes que estuvo esta tarde compartiendo con nosotros escuchando seguimos caminando juntos seguimos aprendiendo seguimos descubriendo nuestro hermoso México nuestras hermosas raíces indígenas el corazón de México